Desde el campo municipal de la juventud, donde se van a enfrentar el Jerez Club Deportivo y la Unión Balompédica Lebrijana. Aranda Delgado que va a hacer sonar su silbato en estos momentos. Tenemos en la frontal del área Rodri, balón al aire, despeja con tranquilidad y segunda jugada para la Lebrijana. ¡Qué bien ahora! Le pega, le pega, le pega. ¡Fuera! ¡Mirad! ¡Ha salido fuera por poco! Sí, sí, le ha seguido con la mirada. Bueno, el control, levanta la cabeza. Ahora es la punta de velocidad que le falta hacia Lucas Correa. Lucas Correa que se dispone a pegarle. Hay que intentarlo bien pegado por Lucas. Eso ha sido falta clarísima de Juama a Lolo Barrido. Y lo mismo le están haciendo también a Lolo, ¿no? Un vendaje de los antiguos, de los que se veían en las fotos antiguamente. Ahí está Palacio en la pared con su compañero. Apertura a Pato. Pato se la pide Joselito. Decide pasar al centro del área. ¡Fuera! Encontrando los espacios. Juanito, Juanito pone el balón, disco. Lo hace, pierna derecha, va al segundo palo, despeja la defensa. Ahí va ahora el número 21. ¡Laine, fuera! Se ha resbalado, creo que se le ha resbalado el pie de apoyo cuando iba a golpear y se le ha ido, o sea, el balón muy alto. Sigue corriendo, pierna derecha, levanta la cabeza, sigue, sigue con el esférico. Va a intentar el centro. ¡Córner! Ahora saca en corto. Saca en corto. Ahí va Juanito, pierna izquierda. Levanta la cabeza, va a intentar una de las suyas. Tiene enfrente al Migue. Levanta el balón de izquierda. ¡Gol! 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 Lucas Correa. Gol, 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 gol De Correa Correa, Correa de cabeza Gol, 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 gol Del Jerez Club Deportivo Minuto 31, primera parte Jerez Club Deportivo 1 Escuchen a la grada Cantando Uruguayos Unión Balompédica de Brijana Cero Muy buenos futbolistas para ese juego Cuidado ahora Frank que le pega Le pega templado y Salvi sin problemas Colorado para Pato Le desdobla ya a Joselito Ahí la ha visto bien Joselito que la va a poner Eso tiene que ser nada Que se encara Se la deja el número 17 Tano, Tano que le pega Para donde Salvi Lo estábamos diciendo, ¿no? Salvi ya está cogiendo confianza Ha tenido un par de intervenciones Lolo mira arriba Qué buen pase ahora Hacia la banda derecha La pone ahora fuera Palacio, Palacio que se la lleva De dos contrarios Levanta la cabeza Vamos a ver qué hace el bueno de Palacio La deja atrás para Lolo Lolo que le pega Cámara Colegiado coge Carrerilla Juanito Al larguero Muy poca carrerilla Tiene muchísima confianza En la pierna izquierda Y el esférico Al larguero Y comienza la segunda mitad A David David que le pega Buena parada Ahora también Salvi Y la Joselito Levanta la cabeza La pone arriba El rechace Ojo ahora gol No La frontal Para Pato El esférico Que le queda rechazado Será córner Para el jefe Club deportivo Ojo ahora Palacio Palacio que la pone En la frontal Para Lolo Garrido Que hace una picada Intenta sorprender A Salvi Juanito Juanito Se encuentra Pato En el segundo palo Que está entrando Lolo Garrido Madre mía La que acaba De Juanito Juanito Isco La despeja El balón Juanito Juanito Que no puede seguir Está buscando A quien darle El balón En el otro En el pie De apoyo En la protesta A los banquillos Ojo ahora Bien Salvi La recupera La coge Ahora que viene Ahora ha visto A Lolo Lolo Que la pone Al interior Del área Isco Y line Que será Juanca Juanca Solo ha intentado El pase Tenía que haber Disparado Ha perdido Otro Lolo Garrido Levanta Ha visto A Juanca Juanca Que mano Eso ha sido Mano Ahora si Tiro de Juanca Con la Con la Punterita La punterita La coge Juanca Juanca Para Forjan Forjan Que va A disparar Por Teno Gol 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 Se aprende muchísimo Final del partido Pedro Final Tres puntos más Para el Jerez Club Deportivo Que se impone A la unión Balompédica de Brijana por dos tantos a cero Brijana por dos tantos a cero Brijana por dos tantos a cero